Vamos a conversar con la señora Nora Barco, consejera regional. ¿Cómo está usted, señora? ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por esta oportunidad. ¿Cuál es su evaluación de esta gestión controversial de Fernando Sionis? Bueno, de verdad, tendría que siempre yo iniciar esta declaración, ante todo con la verdad y con la responsabilidad que hoy tengo como consejera regional reelecta. Definitivamente, esta gestión es paupérrima. Lamentablemente, tengo que reconocerla, a pesar de ser yo parte de este gobierno regional. ¿Por qué? Porque este señor, durante su campaña electoral, se comprometió a revertir, por ejemplo, el tema hídrico, cosa que no hemos visto avance alguno hasta el momento. Porque se hablaba en ese momento de la sequía. Hoy por hoy la naturaleza nos ha golpeado grandemente, pero eso no significa el por qué se tienen que paralizar o ni siquiera iniciar los proyectos hídricos para un futuro seguro y venidero. Por otro lado, en el tema, digamos, en el tema social, no veo tampoco un avance consolidado, preciso y contundente, dado de que la gerenta general de desarrollo social nunca para en la oficina. Siempre hay una persona que la reemplaza, no se hacen las actividades acorde a las necesidades de la población. Es decir, si bien es cierto, se han hecho ferias artesanales de mujeres emprendedoras, y que yo felicito ello, aquí de lo que se trata es justamente de generar políticas públicas que permitan que la mujer de la región cuente con herramientas necesarias para su desarrollo, para su empoderamiento, para su protección. Y de ahí en adelante podríamos hablar realmente de un desarrollo social adecuado y apropiado por el bienestar de la mujer citadina y de la mujer rural, la cual tampoco ha sido tomada en cuenta en esta gestión. La mujer rural necesita de su gobierno regional, necesita de políticas públicas, reitero, para su protección, para su desarrollo, porque vemos hoy en día las grandes empresas que muchas de ellas, en vez de protegerlas, hacen abuso de ellas. Es decir, no reconociéndoles sus derechos laborales, pagándoles menor sueldo que a los varones, tampoco brindándoles las herramientas y el ambiente adecuado y apropiado para que puedan ingerir sus alimentos y cosas por el estilo. Y sobre todo, tampoco están aplicándose las normativas que se dio en la gestión anterior, de la cual fui yo la gestora, y lo aclaro, en cuanto a las agroexportadoras, que era la creación de centros de atención para niños de 0 a 3 años. ¿A dónde estamos? ¿Dónde está su gobierno regional, que no aplica de manera contundente a través de la dirección de trabajo, el que se ejecute esta norma? Que es por el bienestar de las mismas mujeres, las cuales generarían y favorecerían aún más a aquel que los contrató. Porque la mujer, al estar tranquila y ver que su niño o niña está bien protegido y alimentado en una zona en donde adecuadamente se le puede vigilar, creo yo que sería mucho bien para todos y sobre todo para el bienestar de las criaturas. No hay obras a pesar de los millonarios presupuestos, ¿no? No vemos, si usted me dice qué obra de gran envergadura y impacto regional podemos rescatar durante estos prácticamente ya tres años de gobierno regional de Fernando Sillonis, realmente no veo ninguna ni absolutamente, ¿no? Usted me dirá, pero claro, el primer año se ha tenido que sujetar a lo que dejó planificado u organizado la gestión anterior. Es cierto, nosotros el primer año estamos sujetos a lo que deje el gobierno anterior. Se dejaron proyectadas una serie de obras, sin embargo, esta gestión que hizo fue desbaratar este tipo de obras diciendo que todas ellas estaban mal desarrolladas, mal iniciadas y que había corruptela por doquier. Aquí no se puede mezclar a todos en un solo costal, definitivamente. Tenemos personal idóneo aquí en el gobierno regional, muy rescatable, por cierto, muy preparado también, que nos permite a nosotros desarrollar como región. Es decir, todo este personal del cual yo le hablo es personas que conocen de la idiosincrasia de nuestro pueblo, conocen la problemática existente en la región y no traer gente de fuera que recién les cuesta un año, año y medio, ambientarse, conocer la problemática, ver realmente cuáles son las obras o proyectos necesarios para esta región. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si en esta región y en esta gestión hemos justamente retirado a varios de los gerentes o funcionarios o subgerentes por corruptela, ¿qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Sin embargo, es amigo de expresiones fuertes, grandilocuentes. En Mapique es corrupta, el límite entre Chincha y Cañete no da para comer, recibe chantajes políticos. Han sido declaraciones lamentables y tristes viniendo de parte de un gobernador que supuestamente representa a toda una región de Ica y que marca un liderazgo, ¿no? Para eso se le eligió. Pero hemos visto con el devenir del tiempo de que no es así, de que ha sido lamentable. A Chincha se le defiende, porque es parte de nuestra región. Nuestro territorio debe ser sagrado y no podemos ceder un grano de tierra. Pero sin embargo, este señor con esa respuesta realmente lamentable, triste, penosa y desagradable, ha sido declarado persona non grata justamente en la hermana provincia de Chincha. Porque no es justo que los hermanos chinchanos, quienes todo el tiempo han manifestado y se han consolidado de manera muy fuerte en defensa de sus derechos territoriales, hoy por hoy no se vean protegidos por la máxima autoridad del gobierno regional, quien es Fernando Sillones, ¿no? Por otro lado, este señor también me denunció a mí para que me abstenga de opinar sobre su gestión y sobre todo sobre su persona. Que me abstenga de opinar en favor o en contra de su gobierno regional. Yo creo que estamos viviendo en un país que es democrático, en un estado de derecho, en que nadie puede callar a nadie, que las expresiones y el pensamiento de cada uno son libres de darse a conocer. Entonces yo creo que desde ahí se equivocó el señor Fernando Sillones respecto a tratar de acallarme o a tratar de arrinconarme, por un lado, ¿no? Por otro lado, te puedo manifestar de que si él dice de que han habido chantajes, de que presiones para colocar gente, que amigos, que primos, que sobrinos, etcétera, ¿por qué no dice quiénes? ¿Y para dónde quería que los coloquen? ¿Quiénes son los consejeros que lo han ido a chantajear? ¿Quiénes son los congresistas con nombre y apellido que lo han ido a chantajear o que lo han ido a presionar y que le han dicho colócame a fulano y a sultano? Mire, ve, en lo que va de esta gestión y de la gestión anterior, jamás he solicitado que coloquen a nadie. Absolutamente. Y nunca lo haré. Porque mi compromiso, y el pueblo lo ha demostrado reeligiéndome, ha sido siempre con el pueblo y será siempre con el pueblo. Mi responsabilidad es esa. Defender los derechos de la población. Y no como vemos acá, que muchos vienen, hacen lo que les da la gana, la real gana, como por ejemplo en la gestión, en la Dirección Regional de Salud con el director anterior del millón y pico. ¿Quién ha dado respuesta? Se hizo la denuncia contra la ORIAS, se hizo la denuncia ante el órgano de control interno, ante la Fiscalía Anticorrupción, y hasta ahora no hay respuesta. Simple y llanamente, este doctor que ocupaba en ese entonces la Dirección Regional de Salud, simple y llanamente renunció, se retiró, y bien, ¿y dónde está el millón y pico? Hasta el día de hoy no saben dar una respuesta de eso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí los millones se van, pero por el drenaje, nadie se responsabiliza, no hay una sanción ejemplar y drástica respecto de ello, y todo sigue como si no pasara nada. Esto realmente es inconcebible, yo simple y llanamente tengo que decirle a la población de que mi compromiso es y será siempre con la población. Yo aquí no le debo nada a nadie, y menos a Fernando Sillones. Un caos es esta gestión, ¿no? Para mí, efectivamente, es realmente un caos en donde ha demostrado una falta de liderazgo total y absoluta, en donde se encasilla protegiendo funcionarios que no le producen lo que se esperaba de ello. Galácticos. ¿No? Entonces, ¿realmente de qué estamos hablando? Por ejemplo, en la de turismo, la señora no produjo absolutamente nada, sin embargo, hoy vemos de que le dan un premio. ¿Quién ha influenciado o quién ha gestionado para que le den un premio como ejecutiva? Cuando hemos visto que durante su periodo en el tema de turismo fue caótico, fue desastroso, perdimos una serie de inversiones aquí en el gobierno regional, en la región Ica, valga la redundancia, y las cifras lo demuestran. Fernando Sillones pedía pruebas, pedía cifras, todo eso se le envió a su despacho. Sin embargo, más de año y pico para que pudiera sacar a esta señora del cargo. y la saca del cargo, pero la colocan en otro lugar, entonces quedamos en las mismas, ¿no le parece a usted? Sí, sí, y a Madrina también en educación, también, ¿no? En educación, lo que he visto, el trabajo de la licenciada María Victoria, desde mi punto de vista, ha sido un trabajo arduo y empeñoso. Yo reconozco cuando la labor es realmente justa y sobre todo se adapta y se adecua a la necesidad de nuestra población. que si bien es cierto falta dinero, que si bien es cierto falta aún hacer más, no lo puedo negar, pero lo poco que puede haber hecho esta licenciada lo ha hecho de manera correcta desde mi punto de vista, muy particular. He podido ver de que nunca ha tenido temor en acercarse al pleno, nunca ha evadido ningún cuestionamiento, nunca ha evadido cualquier citación que se le haya hecho, Y a mil soles mensuales del PELA dice que gana. Entonces, la señora, la Madrid, tengo entendida que gana como funcionario un aproximado si no me equivoco de seis mil y pico de soles más lo del PELA son ocho mil soles. Es lo que tengo entendido. Algo que quería agregar, señora, muchísimas gracias por esto. Simple y llanamente que Nora Barco su compromiso hoy siempre será con la población defendiendo los derechos ante la población y por la población sobre todo la de los sectores más vulnerables.